¿Son los videojuegos un mal para la sociedad? Dependiendo a quien le preguntes, las respuestas pueden ir desde un contundente sí hasta un ¿por qué me estás preguntando esto en la cama? Lo cierto es que los videojuegos están actualmente tachados como un mal público y social, en su mayoría por medios televisivos Cada vez que sucede un tiroteo perpetrado por un adolescente, en algún momento de la investigación se encuentra una aparente conexión entre las motivaciones del autor y un videojuego El caso más reciente sonado en Latinoamérica involucra a Free Fire, por ejemplo Sin embargo, hablar de violencia en los videojuegos es entrar a todo en la discusión que ya de por sí lleva años Y también hay muchos videos en esta plataforma que tratan ese tema En lo personal, soy un fiel defensor de que la violencia en un videojuego no genera a una persona violenta Y mucho menos a un asesino que pueda llevar a cabo una masacre en su escuela Pero sí que es un factor determinante, y como ese, pues hay muchos más Años atrás me centré en hacer mi tesis para titularme como psicólogo con ese tema Por lo que claramente soy capaz de entregar mi opinión desde un punto de vista psicológico De los efectos negativos y positivos de los videojuegos Pero siempre habrá una vertiente social o política que vendrá a argumentar contra mí Y tratar de demostrar que estoy equivocado Y afirmar que los videojuegos son los únicos responsables de los casos mencionados Se siente como un tema que la gente de mayor edad todavía no entiende Y no podemos culparlos Porque la sociedad siempre se ha regido por ese patrón de comportamiento Cada vez que hay un nuevo medio de entretenimiento Tenemos la idea de que es algo pasajero Y así pasó con el cine Que en sus inicios era visto como un medio de entretenimiento cirquero Y que solo servía para pasar el rato Pero con el tiempo, se fue transformando en una tendencia Sin embargo, seguía siendo algo desapercibido Hasta que de la nada se comenzaron a desarrollar películas más complejas El ser humano siempre busca plasmar sus ideas en el mundo Para poder verlas vivas de alguna forma Y que estas puedan trascender en el tiempo y la historia Eso no solo implica una imaginación colorida o despampanante Sino también lo prohibido, lo excitante y hasta lo aterrador El marqués de Sade, por ejemplo Fue bastante variado en sus publicaciones Pues se adentró en todos los géneros de la literatura de su época Y muchas de sus famosas obras como La filosofía en el Baudouin O sus novelas Tenían como protagonista un humor donde la corrosión Y el deseo de desestabilizar al lector eran frecuentes Desarrolló una nueva manera de hacer partícipe al lector De todo tipo de sensaciones Algunas incómodas Que confrontaban con la literatura más plana de la época que le tocó vivir Y esto le llevó a pasar gran parte de su vida En centros penitenciarios y psiquiátricos Por lo que fue una víctima que pagó penas por delitos que no cometió Salvo que pensemos que ser escritor lo era La nula falta de libertad de expresión de esa época Lo condenó más que esa supuesta apología que hacía del crimen, el horror y la sexualidad Lo mismo pasó con el cine Cuando comenzaron a salir producciones cada vez más complejas Y ya no era un medio de entretenimiento de circo Sin una forma de compartir historias, elevar la adrenalina o explorar el morbo El cine violento y hasta el cine porno que tenía su propia sección en algunos cinemas A ese punto el cine ya tenía una clasificación para que la sociedad pudiera identificar sus intereses en ese medio Pero no sería hasta el siglo pasado que el cine sería considerado un arte Lo mismo volvió a pasar con los videojuegos Se repitió el mismo patrón en la sociedad Quien lo vio al inicio como un mero entretenimiento pasajero Enfocado únicamente en niños como un juguete más Pero entonces llegó Mortal Kombat en 1992 y lo cambió todo El juego era tan brutal que no solo choqueaba a los jugadores Sino a todo aquel que pasara cerca de las maquinitas y se atreviera a mirar Mortal Kombat sudaba sangre Y sí, tenía que pasar lo que pasó Que en este caso la controversia que causó este juego Sobre todo en su versión para las consolas hogareñas Terminaron en el senado de los Estados Unidos Con la creación de la ESRB Que comenzó a darle clasificación a los videojuegos Haciendo de esa manera y sin darse cuenta La aceptación de que los videojuegos eran un nuevo medio de entretenimiento Que había llegado para quedarse Ya han pasado casi 30 años de este acontecimiento Y los videojuegos siguen siendo el principal objeto de acusaciones Cuando de males sociales se trata A finales de mayo de este año La Organización Mundial de la Salud Aprobó la revisión número 11 De la Clasificación Internacional de Enfermedades O el CIE Que incluye el trastorno por uso de videojuegos Que pasa a ser considerado oficialmente como un trastorno Debido a comportamientos adictivos Quiero recalcar que varios medios Enfocados al periodismo de videojuegos Cometieron errores en sus artículos relacionados al tema Sobre todo al presentar titulares como La adicción a los videojuegos ya es una enfermedad O abriendo temas de discusión cuyos títulos eran La adicción a los videojuegos debe ser considerado una enfermedad Según la Organización Mundial de la Salud La adicción es una enfermedad física y psicoemocional Que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas Que involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales Es una enfermedad progresiva y fatal Caracterizada por episodios continuos de descontrol, distorsiones del pensamiento, del tiempo Y negación ante la enfermedad Entonces, con esta información de respaldo Notamos el error de las páginas enfocadas a videojuegos Pues desde que usas la palabra adicción Ya estás catalogándola como una enfermedad Una que a partir de ahora ya es oficial Y cuyo tratamiento y medidas de prevención Serán efectivas el primero de enero de 2022 en el CIE-11 Pero nosotros, ya con esta información ¿Somos capaces de identificar gente con esta enfermedad? Es decir, puede mi amigo que lleva más de 8 horas seguidas Jugando aferradamente Sekiro porque no lo puede acabar Y de rendirse significaría poner en duda su título de verdadero gamer ¿Ser una persona considerada con adicción a los videojuegos? Creo que todos los gamers en algún momento nos hemos clavado tanto con un juego Yo a Red Dead Redemption 2 Llegué a darle una sesión de 8 horas seguidas Un fin de semana que tuve libre Sin embargo, con respecto a la adicción La Organización Mundial de la Salud nos menciona en el CIE-10 Que para poder hablar de dependencia física y psicológica Las personas deben presentar 3 o más de los siguientes criterios En un periodo de 12 meses El primero es un fuerte deseo o necesidad de consumir la sustancia En este caso los videojuegos El número 2 son las dificultades para controlar dicho consumo El número 3 viene siendo el síndrome de abstinencia Al interrumpir el consumo Lo que viene siendo la aparición de una serie de síntomas psíquicos y físicos Que crean malestar en la persona y la llevan a querer rápidamente repetir el consumo La otra es la tolerancia Es decir, que cada vez necesitará más de su actividad adictiva Para satisfacer su necesidad Seguimos con el abandono progresivo de intereses ajenos al consumo de la sustancia O sea, un incremento de la prioridad dada al juego En este caso, que llega a anteponerse a otros intereses y actividades de la vida diaria Y por último, persistencia en el uso de la sustancia A pesar de percibir de forma clara sus efectos perjudiciales Según la OMS, el patrón de comportamiento de una persona adicta a los videojuegos Es lo suficientemente grave como para dar lugar a un deterioro significativo A nivel personal, familiar, social, educativo y laboral El problema surge en que los videojuegos son desarrollados en su mayoría para sesiones largas Sobre todo cuando ofrecen experiencias inmersivas como Red Dead Redemption 2 O son multijugadores con ranking como pasa con League of Legends O a veces son multijugadores con partidas rápidas Pero que ofrecen recompensas que incitan a seguir jugando por más tiempo Como es el caso de Fortnite Es peligroso apresurarnos entonces a diagnosticar a una persona como adicta Sobre todo cuando los videojuegos han alcanzado un nivel narrativo y artístico tan alto Que necesitan mucho de nuestra atención A resumidas cuentas, aquella ocasión que dediqué casi 8 horas a Red Dead Redemption 2 Me podrían llevar a ser diagnosticado de forma errónea como un adicto Cuando lo que hice realmente fue un maratón de fin de semana Como lo hacen otras personas con sus series online O incluso lo que hace tu mamá o tu abuelita Cuando se sientan a ver desde las 4 de la tarde Las novelas de la televisión y terminan a las 10 y media que acaba la última Y dado que ese lunes sin ningún problema me presenté al trabajo Y continué con mis actividades cotidianas Estas 8 horas de juegos significaron que antes del fin de semana Había dejado todo terminado Y simplemente decidí no hacer compromisos el sábado o domingo Para pasarme el día jugando en el viejo oeste Lo malo es que con tanta desinformación Es probable que la sociedad adopte una nueva postura con respecto a los videojuegos Y ya me está tocando escuchar gente decir a raíz de esto Que los videojuegos son malos porque causan adicción Y es cierto Pero exactamente lo mismo sucede con la televisión Las series e incluso un hábito tan bien visto como la lectura Cualquier conducta obsesiva puede derivar en adicción Pero no por ello debemos dejar de disfrutar nuestras pasiones Considero un acierto que la adicción a los videojuegos Ya sea una enfermedad oficial Ojo, título correcto que debían tener las notas de reportaje Si el reconocimiento de estos patrones de juego como enfermedad Puede ayudar a que aquella minoría de jugadores que padecen esta adicción Puedan encontrar ayuda profesional Entonces tiene mi completa aprobación No solo como psicólogo sino como gamer De igual forma les comento Que diferentes agrupaciones académicas de Reino Unido, China y Australia Han publicado el primer test psicológico Para identificar el grado de dependencia de los videojuegos Te dejaré el enlace a esta prueba en la descripción del video Por el momento está únicamente en inglés Y es necesario responder todas las preguntas de forma transparente Para poder obtener un resultado mucho más acertado Para finalizar, como seres racionales Debemos tener la capacidad para ponernos límites Y especialmente para respetar dichos límites autoimpuestos Pero si nos sentimos incapaces de conseguirlo Entonces tendremos que pedir ayuda especializada Para volver a ser consumidores responsables Sobre todo de este medio que amamos tanto Como lo son los videojuegos Y no lo olvides Juega con responsabilidad Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!